Hola a todos, mi nombre es Katrin Barandra, tengo 15 años de edad. Me gustaría estar en este proyecto ya que me siento muy alta y calificada para participar y alcanzar un nuevo logro que tengo en el futuro. Quisiera que votaran por mí ya que tengo mucha carisma y mucha confianza en mí misma y quiero transmitirles a todos ustedes. Gracias. Gracias.